Bienvenidos a la asignatura, Introducción a las Ciencias de la Educación. Es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Educación con especialidad en Innovación y Aprendizaje Digital, que se ubica en el primer periodo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia educación a lo largo de la vida, en el nivel 1. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten reconocer las bases teórico-conceptuales de la educación como ciencia y profesión a través de la historia y su relación con otras ciencias que coadyuvan al estudio del fenómeno educativo desde diferentes perspectivas. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, la educación como ciencia, historia y evolución de la educación, filosofía, educación y política, la educación y su relación con otras ciencias, campo y ámbito del profesional de la educación. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar el rol de la educación y su relación con otras ciencias en el desarrollo de la sociedad y el conocimiento, a partir de la recopilación, organización y análisis de información. Te damos la bienvenida una vez más al curso, Introducción a las Ciencias de la Educación y a nuestra Universidad Continental.